Música Remar rápido, mocito, no vengas a demorar Que llegando yo a Dalcaue, allá me voy a casar Qué cara tendrá el jurista, con su iglesia preparada La cara de las cantoras, con guitarras afinadas Y el acordeón de Don Pedro, que toca de maravilla Perijonas, resbalosas, parabienes y cirillas Quedó todo preparado, impuranto para un rey No, si todo no te apuraste, empieza el viento otra vez Mocito que va remando en la mitad del canal No fui yo la ventolera, ya no volveremos más Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor Mientras yo duermo en el agua, mi parabien lo escucho Mientras yo duermo en el agua, mi parabien lo escucho Música Música